México tiene algo como especial porque cuando yo fui yo igual tenía depresión y en ese minuto como que todo se me olvidó, como que disfruté demasiado Horrible ¿Te ves morena? Me voy a sacar esto Uy, dale, por favor La gente quiere sangre ¿Qué? ¿Sangre? Uf Uf Esto es muy grueso y me veo muy gordo Uf Uf La gente acaba de hacer cosas Miren gente para ustedes Amigos, ¿cómo andan? Muy bienvenidos un día más al canal Amigos, el día vamos a reaccionar a un video que hace tiempo quería traer el canal Que es bastante largo, ¿vale? Mide, mide más o menos lo que mide mi miembro masculino ¿Mide o dura? Mide Amigos, 15 minutitos, ustedes hagan sus conclusiones con 16 minutitos ¿Por qué prefiere vivir en México o en Suiza? Mejor dicho, ¿por qué México y no Europa? Una pregunta, ¿no? En cuanto al Power, lo dicho, ya estuvo en México y también puede dar como su opinión sobre... Sobre lo lindo que es México Yo creo que este chico también va a hablar sobre eso y... Nada, vamos a contar Power ¡Gracias! 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 Yo en lo personal prefiero vivir en México Esto ya va a ser un poco emocional, creo que me tendré que sentar ahí Hay mucha gente que digamos que viaja por el mundo hasta que llega a México y se queda en México ¡Gracias! 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 La creada inició en Cancún en donde quería llegar al mar Pacífico cruzando los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas... ...que viajó por el mundo hasta que llegó un punto que llegó a México y decidió quedarse en México Y eso le he hecho algo que creo que la mayoría de gente, tanto que también se quedan a reacciones, le pasa lo mismo Van a México y se quedan a vivir en México, tipo, les encanta y les enamora tanto que llegan y no, no sé, se quedan si o si hay en México Un día corta por México me movió el corazón, el amor de su gente no tenía límite En aquel momento yo viajaba con lo básico, una bicicleta, tres alforjas, una tienda a acampar y muy poca ropa También me atrevería a decir que era muy tímido y no me atrevía a sacarle mucha plática a la gente El viaje estaba muy enfocado en mi esfuerzo físico y no realmente buscaba conectarme con mi entorno Pero no tardé mucho en adentrarme a la cultura mexicana Siempre por lo normal cuando el sol ya estaba bajando y llegó el momento del atardecer Buscaba un lugar donde montar mi tienda a acampar para pasar la noche y arrancar de nuevo el día siguiente con mi trayecto Pero en esos mismos momentos llegaba la gente con su curiosidad, con su amabilidad, con su ser de anfitrión famoso que es el mexicano Y me brindaban un techo, un lugar seguro donde yo podía pasar la noche y hacía una cama, un porche, un garaje, un espacio bajo una palapa Vino a dar este loco por acá en una bicicleta, se le hizo tarde ese día y le tocó quedarse en este pequeño pueblo que lo recibimos, me imagino que bien Fue hermoso porque ahí 100 Es lo que dice mucha gente amigo, tipo, siempre que hago un directo o en los comentarios dicen que no sé, si viajamos Uy, hay que se enfocar la cámara, imagínate Que si uno viaja a tal parte, que ni siquiera busquemos hospedaje, que nos quedemos en sus casas Que un, no sé, hasta Monterrey, en los altos de Jalisco no han dicho nada, que si quieren vivir, o sea, si queremos ir allá Vivir, ya mucho No, yo vivir iría, siempre he dicho Si, pero, no, nos invitan a vivir, nos invitan a conocer Tal vez, no, de mi, no sé, me casé con una hija de Mojía Este mundo todo puede ser gente Siempre estaba la gente presente y yo nunca me sentía solo porque sabía que a la hora a la cual yo iba a montar mi tienda a acampar Alguien iba a sacarme plática y iba a llevarme o guiarme hacia un lugar agradable para pasar la noche Me sentía recibido de su gente, hasta me sentía partícipe de su familia Porque cuando tenía que arrancar el día siguiente me impedían que arrancase Porque me querían incluir en su familia que conociera a su abuelita, que conociera a sus hijos Y rápidamente me sentí parte de su familia Y las despedidas fueron lo más difícil que pude experimentar en estos viajes cortos Es como el canal, amigo, el canal también En el canal hay gente que también gracias a los hijos Hay padres que han hablado y han puesto comentarios que mi hijo ve sus videos Que gracias por hacer este tipo de videos Y es lindo también que existe como esa confianza entre todos Digamos que los hijos también que le muestran mis videos a sus padres Que los padres también comentan Es como se siente algo muy lindo y algo muy en familia que se puede compartir Realmente le tomé mucho cariño a la gente Y ya así poco a poco el viaje que se estaba enfocando en un viaje de esfuerzo físico Fue un viaje cultural y un viaje hacia mi interior Empezaba a ver como la cultura latina es tan diferente a la cultura europea El calor de la gente, el amor, la sonrisa, la alegría Son mundos distintos Y más aún cuando uno viene de Suiza En donde la gente no tiene este trato humano hacia el prójimo Pero son cuestiones culturales Yo crecí en una cultura muy fría y estaba acostumbrado a no sentir este calor humano Pero cuando llegué a México simplemente me sentí muy acobijado Aquí en México mamé una fuerza y una fe que me hacía sentir imparable Porque sabía que estoy protegido Que en cualquier lado iba a encontrar una persona con buena fe, con un buen corazón En donde me iba a cargar esas pilas de amor para poder seguir viajando en bicicleta La intención inicial de este viaje era de cruzar toda Latinoamérica, llegar hasta Argentina Luego continuar por Asia, seguir por el Medio Oriente y África Pero todo eso nunca ocurrió No sé si a veces ustedes se sienten tan conectados con un lugar Que todo lo que sale en ese momento presente es pura bendición Y así ocurrió también en mi viaje por México Que conocí a una mujer increíble por la cual perdí completamente la cabeza Y eso me impidió a continuar con mis planes El gringo también, digamos que viajó a cientos de países Y decidió quedarse a vivir en México finalmente Decidió quedarse a vivir en México También tuvo una pareja que fue mexicana también y así Aborté todas mis ideas y todos los planos que tracé en mi mente Para seguir viajando por México Me encontré a un ciclista muy enamorado de... No solo de México, estaba enamorado de... De una chica de Monterrey Su ruta era esa, su meta era llegar ahí Y... Pues sí, pensaba en casarse ya con ella Porque sí nos comentó eso de que... Ya no es que yo nací y que la extraño Y que yo quiero llegar allá ¿Cuánto tiempo faltará? Este ciclista estaba muy, muy enamorado y... Y... Y sí, iba... Iba, este... Decidido a todo Te felicitas, ¿eh? Genio Sacando Decidido a todo Gracias. 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 México para mí es una oaxa. Viajó a México para hablar con los padres de la esposa y darle esa sorpresa de que estaba embarazada. Existe abundancia, de felicidad, de alegría. Yo sé que todo lo que va a acontecer aquí es para bien, para mi vida. Siempre me va a resultar algo positivo. No puedo negarle a todo lo que México me dio. Me dio una esposa increíble. Pude integrarme a una familia hermosa que me ama como un hijo más. Mi hija preciosa nació con salud y con bien en este país. Y está creciendo con salud y con bien. Y todos estamos muy felices, tanto mi esposa como mi hija como yo. Y eso es para mí lo más importante. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Este país me ha dado tanto. Me ha tratado desde el primer momento que pisé esta tierra de maravilla. Me hizo sentir bien. Borró. Como yo desde el primer momento que se creó este canal. Fue también un amor y un apoyo increíble. Cualquier tipo de depresión que tenía en mi mente. Y me siento feliz y pleno en este bello país. Por eso no dudo a la hora de escoger dónde vamos a vivir. Que México siempre va a ser mi primera opción. Estoy seguro que para cada uno de nosotros existe este país increíble. Que yo siento que México tiene algo como especial. Porque cuando yo fui yo igual tenía depresión. Y en ese minuto como que todo se me olvidó. Como que disfruté demasiado. La gente es como muy cariñosa. Entonces. Tienen como algo en México. A mí me pasa bien con la gente. Pero por cuando. Cuando la gente yo a veces subo un video. Digamos que tampoco tengo tanto ánimo de. A veces de grabar o de subir video. O tengan a veces de dejarlo hasta acá. No sé. Uno tiene ciertas motivaciones cada cierto tiempo. A veces esas motivaciones se pierden un tiempo. Pero subo un video. Empiezo a ver a la gente que dice sobre el video. Veo a la gente que le gusta el video. De que. No sé. Veo comentarios. Que de verdad que te llegan al corazón. Y te impulsan. De hecho muchos comentarios de verdad que me han impulsado a seguir. A seguir haciendo contenido. A seguir haciendo videos. A grabar. Gracias a los comentarios de ustedes gente. Si no fuera de verdad por los comentarios de ustedes. El canal yo creo que se hubiera cerrado hace bastante tiempo. No hace un mes ni dos meses. Si no hace bastante tiempo. Hace varios meses. O hace un año por decirlo así. Yo creo que. La gente creo que es lo más importante. Y es lo más vital. En todo. Y yo creo que. Este apoyo y este cariño que da México. Ningún país lo ha dado. Ni un país me lo ha dado. Aparte. Yo. En mi canal principal. He reaccionado a Argentina. Cosas de Argentina en su momento. Como artistas. También reaccioné como cosas de Perú también. En su momento. Sobre los juegos Panamericanos. Y nada. Digamos que. El apoyo y el amor que te da México. No te lo da ningún otro país. De hecho. Ni Chile por decirlo así. Ni Chile. De hecho muchas veces ven ganas de cambiar de aires. Cambiar de vista amigo. Y un país del cual a uno le gustaría vivir. O ir a. No sé. Estar un tiempo. Es México. Realmente. No sé. Sientes. Toda esta abundancia de golpe. Yo lo pude sentir en México. Y aquí. Es donde voy a vivir. Solo me queda por decirte. Gracias México. Gracias por todo lo que me has dado en esta vida. Siempre seré eternamente agradecido con este país. Que me recibió desde el primer momento que pisé estas tierras. De una forma muy calorosa. Muy amorosa. Y muy abundante. Que bonito México. Vean nada más la plaza. Que bonito. Ahí dice. Viva México. Todos los colores. Estoy solo. Aquí en el parque. Y ahorita mismo. Llegamos justamente. Regreso a México. Cuando era el grito. Y podemos observar. Esta bella decoración. Mira esto. El palacio municipal. Que bonitos colores. Hasta me hace sentir como. Casi en Italia. Porque los colores son muy parecidos. Pero no. Mira que águila tienes ahí. Mira. Eso no lo tenemos ahí en Italia. Y dice ahí. 1810. Se independizó México. 1810. Ya son. 210 años. Desde que se independizó México. Ya llegamos a mi laguna de la felicidad. Esto es lo que más extraño cuando no estoy en México. Las taquerías. Y visitar. Ahí. Psicólogo. Aquí lo tenemos. Casqui. Cuando me siento mal. Casqui sabe bien. Lo que necesito. Lo que ocupa mi espíritu. Mi alma. Mi cuerpo. Ahorita mismo. Casqui. Acabo de discutir con mi esposa. Y ando un poco así. Que es lo que me puedes recomendar. Para que me siente mejor. Mira. Lo que te podría recomendar. Es una hamburguesa. Y mira. Aquí tengo la. No me olvides. ¿Qué te parece? No me olvides. La Don't Forget Me. ¿Dónde está? Esta mera. Es cierto. Tienes una Don't Forget Me. Sí. Le quedaría bien para que te recuerde. Y de tacos. ¿Cuál me caería también? Tacos tengo. Pues tengo piratas y taquitos en la harina o el maíz. Sí. Y pues también están las floripapas. Son unas papitas con carne asada. Ah, también. Aquí en Monterrey todo siempre es con carne asada, ¿no? Es que sí. En la papita, en la pasta, en el pastel. Todos le echamos carne asada. Exacto. Como estamos aquí en el norte de México, yo voy por las de carne asada, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, los de carne asada y en harina, cállate. Pues lo mero bueno, lo mero de aquí del norte. ¡Mero mero! ¡Oh! ¡Vean eso! Esto sí que es mi antibiótico. Vean, yo solo necesito esto y ya es un antidepresivo tremendo. Tenemos aquí unas piratitas con tortilla de harina. Un poco de salsa verde. Echamos cebollita aquí. ¡Mamma mía! Esto es lo que extraño. Cuando estoy fuera de México, poder llegar a cualquier taquería, poder enrollarte con el taquero. No te sientes solo. Estoy comiendo solito mis taquitos, pero nunca estoy solo porque hay gente aquí, hay gente allá y todos se enrollan con todos. O sea, puedes estar literalmente solo comiendo en una mesa y no te sientes solo. Están discutiendo ahí en la esquina. Tú te enrollas y opinas y te incluyen en cualquier tipo de discusión. Voy a dejar de hablar y a disfrutar esos taquitos que finalmente estoy de nuevo en casa. Puedo disfrutar estos tacos que tanta falta me hicieron. Allá un taco que te cuesta 20 pesos, porque si un taco allá te cuesta 20 pesos más o menos. Acá te cuesta más o menos 5 dólares, ¿no? ¿Cuándo salió el taco? Se salió caro. 6 dólares. Casi 7 dólares. Casi 7 dólares. Y allá lo tienen en 20 pesos de mexicano. Increíble. ¿Te gustó el video? Sí. Es la primera vez que lo veo y lo he dicho. Siempre que veo este video, es la verdad. Y siempre que he visto este tipo de videos, de verdad que la verdad de tanto es como mi opinión. Y ya uno se da cuenta de que es la opinión de todo el mundo. Lo he dicho. Toda la gente que se ha ido a vivir a México, es porque han pisado la tierra mexicana. Se han ido a otros países, nuevamente como para viajar por ahí. Pero han vuelto a México. Toda la gente que se dedica a hacer relaciones sobre México, han pisado México para visitarlo. Como me gusta estar algún día. Y han decidido quedarse a vivir en México. Han decidido quedarse. Muchos canales. Y es lindo. Yo creo que a mí me gustaría mucho eso. De irme a vivir a México, al menos con que sea un tiempo largo igual. Y hacer contenido en México. Es un sueño que realmente tengo. Que para mí, de verdad. Se lo joda. Lo veo imposible. Hoy en día lo veo imposible. Ojalá más adelante que se pueda lograr, pero... De verdad es un sueño que tengo. Que tú no sabes, pero sí. Me gustaría mucho ir a vivir a México y hacer contenido en México. Hacer videos en la calle. Ahí sobre comiendo por ahí. Viajando por México. Porque México es tan grande. Y tiene tanta... Es tan lindo culturalmente. Y tan lindo en el sentido de tantas formas de visitar y pasar México. Que... México no está para... Digamos que... No se puede vivir una vida entera en México. Tipo... Tenés que vivir tres días en México recién para conocerla completamente. Es lo que la gente ha dicho. Es lo que yo creo. Por todo lo que he visto. Con el canal casi dos años. Y aún así llevo el 10% conociendo de México. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí. O sea, yo no sé si viviría en México. Porque... Yo no conozco tanto como él. O sea, he ido a México, pero a Cancún. Ya, pero... Se le ha visto así de México. Y me gustó. Yo he visto por videos. No sé. No sé. Pero... No sabría si como tendría que conocer un lugar para vivir. Como... No sé. Pero... Si estoy detrás como el canal, vamos a empezar a ver más también sobre México. Sobre su cultura. Eso. 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 Y lo otro... De hecho, algo me gustaría grabar sobre Veracruz. Me gustaría razonar a Veracruz. Mmm... Es como un video muy inspirador. Como... Para no sentir miedo de irte a vivir a otro país que no sea el tuyo. Como que no importa. Eh... A lo mejor si allá no tienes nada. Como que debes arriesgarte para poder ganar algo nuevo. El nuevo sueño americano dice la gente. Entonces... Eso. Gente de líneas que son como siempre. Pueden suscribirse, dejarle like. Que nos ayuden a un montón. Y un buen siguiente video, hermanos. Gracias por estar aquí esta noche. Chau.